Y yo estaba adentro tramitando el carné cuando entró un oficial de policía y efectuó disparos al aire y le dijo que salgamos para afuera. Directamente así sin mediar palabras efectuó dos disparos al techo y pidió que todos se fueran. Claro, y fue al personal nomás, el personal de tránsito. Sí, se refirió a alguien en el...